Posiblemente, el escuchar el nombre de Generador Rex te desbloquee en lo más profundo de tu baúl de los recuerdos haber visto algo sobre esta serie y pues para menos, hablamos de una de las mejores caricaturas que Cartoon Network y Man of Action nos pudieron haber entregado. Por supuesto que, como ustedes ya saben, y yo también, y todo el mundo lo reconoce, esta gran serie se vio bastante opacada por el éxito y popularidad de su hermana, Ben 10. Pero aún con todo eso, Generador Rex aún tiene lo suyo para destacar por sí sola, tanto por el carisma como por la historia, y es por eso que el día de hoy, en resumidito, les presentamos cómo empieza la historia del camino del héroe de Rex. La serie consta con una trama principal que se desenvuelve a lo largo de sus 60 episodios. Algunos, aunque tengan una trama episodica, nos van soltando datos y partes importantes para que nosotros como espectador podamos ir armando el largo rompecabezas de qué es lo que pasó aquel día en que una gran explosión esparciría por todo el mundo unas micromáquinas conocidas como los nanites. Estas, en un principio, estaban pensadas con el fin de ayudar a curar las enfermedades y mejorar las capacidades de un ser humano, siendo un plan financiado por un grupo de hombres ricos y poderosos conocidos como el Consorcio, quienes contrataron a varios científicos de sumo intelecto y conocimiento en diversas materias, sobre todo en nanotecnología, para poder crear a los nanites. Pero que, en realidad, no era que el Consorcio quería la paz mundial y que todos los humanos se amen entre sí y se den abracitos y esas cosas, sino que lo que ellos querían era apoderarse de los nanites al ver que estos no solo tenían el potencial para mejorar las capacidades de un ser vivo, sino para algo mucho más grande. Verán, los nanites podían transformar y controlar la materia misma, pero hay algo más, y son los metananites, cinco nanites de control maestros que contienen diferentes materias esenciales en el universo, uno de energía, uno mecánico, gravedad, elementos y el propio espacio-tiempo. Por lo que, como supondrán, el que tenga el control de estos cinco podrá tener el poder absoluto de todos los nanites, si tenés el control de todos los nanites, bueno, sos como un dios, básicamente, ¿sí? No hay mucha vuelta que darle. ¿Y cómo es que todo esto en realidad afecta al chico este de acá? Bueno, dentro del grupo de científicos que trabajaban en el proyecto se encontraba la familia de los Salazar, una familia mitad mexicana, mitad argentina, que dominaban en el campo de la nanotecnología, siendo los científicos más cotizados del mundo, la cual estaría conformada por Rafael y Violeta Salazar, junto con sus dos hijos, César y Rex Salazar. Pero vamos a centrarnos en el hermano del chico. César era un chico tan inteligente que siempre se la pasaba inventando herramientas nuevas en pro de avanzar con experimentos y con la investigación, sobre todo, de los nanites, creando así, por su propia cuenta, un nanite conocido como Alpha, el cual fue creado para ayudar a los demás, pero Alpha agarró conciencia propia y absorbería tanto a los nanites como a toda la materia viva, desintegrándola en el acto. Al ver esto, César crearía un portal capaz de mandar a Alpha hacia otra dimensión, deshaciéndose de él. Así, tras haber fracasado, este último desesperado por lo que había sucedido, decide crear una máquina capaz de eliminar cualquier nanite que se escape del laboratorio, y así, dándole origen a SAG-RC. Una medida de seguridad basada en inteligencia artificial por si los nanites llegaran a escapar de los laboratorios, debido a que si estos no estaban listos y escapaban, no solo infectarían a las personas, sino que podría ocurrir algo mucho peor. A todo esto, un día, por una disputa entre los científicos, Rex terminaría malherido, y así, con tal de poder salvar al chico, se le inyectarían nanites especiales, quienes lograron no solo funcionarse con él, sino que Rex era capaz de manipularlos a su antojo, pudiendo convertir sus extremidades en diversas máquinas, así como poder controlarlas. Pero un día, los Salazar se enteraron de las verdaderas intenciones del consorcio, volviéndose en su contra, y es por eso que César tomó la decisión más drástica para poder evitar que el poder cayera en manos equivocada. Los liberó, ocasionando el conocido evento nanite. César logró escapar, pero quedó atrapado en un agujero del tiempo, al igual que sus padres, pero que, al verse atrapados, no pudieron sobrevivir. La realidad de todo esto, es que, en realidad, fue uno de sus compañeros científicos quien los encerró, uno conocido como Panklais, pero que, para su karma, él fue volado en pedazos por la explosión, mientras que Rex sufrió una amnesia que le haría olvidar todo lo que vivió, apenas recordando su propio nombre. Por supuesto que, luego de este evento, la expansión de los nanites, infestó a todo el planeta Tierra. Algunos seres no notaron cambios al respecto, pero otros tuvieron destinos peores, ya que, debido a que los nanites no estaban terminados, estos se corromperían, y al mezclarse con el ADN de un ser vivo, obtendríamos criaturas mutantes, conocida como Ivos. Una mezcla entre los nanites y seres vivos, que incluso algunos llegarían a ser conscientes de sí mismo, obteniendo habilidades únicas, y otros que pueden ser inofensivos. En vista de esto, y porque todo el mundo era un completo caos, como ahora pero sin bichos mutantes, se creó una organización capaz de neutralizar a las amenazas que estén atacando ferozmente a gente inocente. Un grupo de personas y agentes, formados por soldados y científicos, que buscaban capturar, encerrar y matar, si es necesario, a los civos. Entre todos estos soldados, tenemos a dos que destacan, Blanco y Seiz. Este último se llama así porque fue conocido como uno de los hombres más peligrosos del mundo, siendo el secto en esa lista. Él se unió a esta organización, con tal de poder hallar una cura para su maestro, Uno, el hombre más peligroso del mundo. Y si era tan bueno, ¿por qué se infectó? ¿Se estarán preguntando? Bueno, ese es otro tema. Lo importante es que también en el ala médica, tendremos a la doctora Rebeca Holiday, especializada en el área medicinal, y quien busca hallar la cura de los civos, sobre todo por su hermana, quien sufre un caso extremo con respecto a esta deformación, y es que posee una variante que no puede ser curada. Mientras todo esto sucedía, el joven Salazar se la pasó explorando el mundo, y debido a su contante amnesia, tenía que escribir en un diario suyo cada cosa que hacía, en caso de sufrir otro ataque de ésta. Así, en su estadía, conoció a un pequeño grupo de evos que sería su pandilla. Pero algo que no sabemos de este pequeño Rex, es que en su pasado era un traicionero, por lo que terminó vendiendo a su pandilla a un jefe conocido como Quarry, mientras que él los dejaba a su suerte. A partir de ahí, Rex volvería a sufrir otro ataque de amnesia, y es acá cuando la historia del agente 6 y del chico se cruzan. Quien Rex cataría a Rex, no sé si entendieron el chiste que hice, demasiado y cool, para luego ambos casi ser atacados por un Evo salvaje, y ahí es cuando 6 descubre la habilidad de Rex, que al tocar un Evo, este podía curarlo y regresarlo a la normalidad. 6 quedaría en shock, y se llevaría a Rex consigo, después de presenciar lo que el chico acababa de hacer, ya que cree que puede hallar una esperanza, para poder acabar con la invasión de Evo y regresar al mundo a la normalidad. Algo que como por supuesto, el agente Blanco no estaba de acuerdo, y busca exterminar al chico porque no confía en él, porque aunque pueda curarlos, Rex también es un Evo. Y así, en un intento por exterminarlo, Rex escapa, y Blanco queda atrapado en el laboratorio, donde se activó un protocolo de desinfección, dejando a Blanco totalmente sin Nanites dentro suyo, siendo el único hombre en la tierra sin ellos. A partir de aquí, que las cosas en Providencia cambiarían. Ahora que tenía un arma capaz de curar Evo, la gente tendría más confianza en ellos, y los propios tipos que ocasionaron el desastre, es decir, el consorcio, empezaron a financiar a Providencia, y Blanco a ser el único hombre limpio de micromáquinas, o sea, de Nanites pasó de ser un simple soldado, a ser el jefe que comandaba las órdenes de Providencia. ¿Y Rex? Bueno, Rex se volvió el arma de último recurso, por si las cosas con los Evo no salían bien. Así, cinco años después, y sin ninguna pérdida de memoria, el chico se iría ganando un nombre, siendo conocido como Generador Rex. Pero seguro que notaron que llamé arma a Rex. Bueno, eso no es ninguna casualidad, porque así es como lo ve Blanco, como un arma, y es usado por Providencia como una simple herramienta. Pero no olvidemos que Rex en realidad es un adolescente, y como todo adolescente de su edad, obvio que tendrá el tipo de actitudes más cliché de todas, y no entiende el grado de responsabilidad que tiene para con el mundo. Se siente vacío, y también tiene ese hambre por conocer, y querer sentir que es lo que tener una vida normal, con gente normal, como una familia. Esto, a lo largo de los primeros episodios, conoceremos mejor a nuestro protagonista, y a su alrededor, tiene un compañero simio llamado Bobo, como el insulto, quien también es un Evo, y funciona como el amigo bromista de Rex, y también tenemos a el agente 6, quien no solo se encarga de combatir a los Evos, sino también que tiene que encargarse de cuidar a Rex, por si está en problemas, o causa algún desastre, funcionando no solo como un guardaespaldas, sino más bien como un padre. Ah, y como curiosidad, en el episodio 5 de la temporada 3, Rex menciona cómo es que consiguió sus gafas, y es que 6 se las regaló con el trasfondo, de que esas gafas fueron hechas por un herrero, antes de transformarse en Evo, y no sé ustedes, pero esto me recuerda muchísimo, cuando King Kudowski narra la historia de su casco. Por si no lo recuerdan, está el resumidito por ahí dando vueltas, ¿sí? Ahora, siguiendo con la historia. Por último, tenemos a la doctora Holiday, quien trata a Rex cómodamente, porque ella entiende que él no es un arma, es solo un chico de su edad, que pasa por situaciones comunes de un adolescente, y lo que menos se le puede hacer, es tratarlo como una herramienta. Rex podrá ser un Evo, un salvador por curar a los infectados, pero sigue siendo un adolescente, que para colmo, no tiene memoria, no recuerda nada ni a nadie con quien interactuó. Y volviendo a ese temita de que es un irresponsable, Rex de vez en cuando desobedece las órdenes de quedarse en el cuartel, solo para salir a sociabilizar con los chicos de ciudad. En eso conoce a Noah, alguien que sí lo trata como un verdadero amigo, y es con él con quien pasaría varias aventuras, como una cita con chicas, una de ellas con una pésima mala suerte, incendiando todo un restaurante, o como en aquel día que se alistan para ser parte del ejército. Cosas de mejores amigos supongo, ¿no? Y por supuesto, el amor de Rex era una chica con un toque gótico, llamada Circe. Con ella, siente una conexión bastante fuerte, debido a que es alguien como él, es un Evo. Pero para su defortunio, ella forma parte de un grupo de mutantes, que la acogieron y le dieron un hogar. Un grupo liderado por el que sería el enemigo principal de Rex, Van Clijs. ¿Recuerdan al sujeto que fue totalmente exterminado? Bueno, les mentí. Revivió gracias a los nanais, convirtiéndose en un Evo sumamente inestable, y requiriendo la necesidad de absorber nuevos para sobrevivir. Algo así como un vampiro, como para que tengan bien la referencia. Y es por eso que Rex busca acabar con él, porque lo considera una amenaza feroz, pero no puede. Van Clijs siempre habla con que sabe cosas de su pasado, algo que le llena la mente de preguntas a Rex, y sobre todo, de intriga. Y siempre que tiene la oportunidad de terminar con este enemigo, Van Clijs, de alguna que otra forma escapa, dejándole a Rex saber que sabe quién fue él en un pasado. Pero vayamos a lo importante. Un día, Rex descubre que Noah era un doble agente que Blanco contrató para que lo tuviera vigilado a Rex. Así, harto de las mentiras, este decide irse de Providencia, dejando así que la corriente los lleve, y después de salvar a un grupo de trabajadores de un ataque de mutantes, estos le agradecen a Rex invitándolos a una sociedad. Ahí, el chico se siente extraño, siente una acogida que no había sentido antes. Incluso, el cálido momento de almorzar con una familia, hace pensar a Rex sobre si debe tomar la decisión de quedarse allí, y vivir con estas personas, pero pasa algo más. Estos trabajadores, en realidad, estaban construyendo una antena gigante, y Rex buscando respuestas por saber qué es lo que ocurre, se infiltra en la base del jefe, y descubre que en realidad, todo estaba operado por una máquina. La misma máquina que creó su hermano César, SAG RC. Y menos mal que Rex consigue desconectar la tiempo, porque esa máquina planeaba hacer un exterminio de nanites mundial, pero como todo el mundo tiene nanites, estaría matando a toda la vida en la tierra. Con la llegada de 6 al final, Rex reflexiona, y decide quedarse con Providencia, porque, a pesar de todo, es la gente que lo cuida, y se siente como en una familia. Y a ver, todo el titemita de los sentimientos, está más relacionado de lo que creen con los nanites, ya que Rex, todavía seguía aprendiendo a cómo manejar sus máquinas, y si llegara a sobrecargarse al tratar de curar a un e-bo, tendría una descarga bastante dolorosa. Pero, si algo más aprendió en todo este tiempo, es que puede escuchar a los nanites. Sí, como lo están escuchando. Eso, incluye el hecho de que puede charlar con los e-bos, teniendo muchas más habilidades ocultas este chico, de lo que uno puede pensar. Así, es como en una misión, encontrarían un laboratorio abandonado. En este, Rex se topa con Gabriel Rylander, otro científico que trabajó en el proyecto Nanite, y se podía decir que es como el padrino de Rex. Rylander pudo escapar de la explosión a tiempo, y le prometió a César terminar con algo llamado el Nanite Omega, que, para resumir, es como lo que trató hacer con Alpha, pero Omega salió bien. Es entonces, cuando Van Cleis aparecería apuñalando por la espalda a su antiguo compañero, pero antes de que éste se hiciera con el Omega, Rylander se lo había inyectado a Rex, y acto seguido, se sacrificaría para que ambos sean desintegrados, además de tirarle el dato a Rex, de que tiene un hermano. Esto llenaría al chico con más esperanzas, de que la respuesta a su pasado pueda estar por allí. ¿Su hermano seguiría vivo? ¿Habrá pensado en él? Bueno, son todas preguntas que vamos a ir respondiendo ahora. Y todo era alegría, hasta que resulta que el lugar en donde ocurrió la explosión del evento Nanite, se está desmoronando, y si no lo detienen a tiempo, esto puede acabar con la vida en la tierra. Y a ver, les explico. Este lugar, era mantenido por Van Cleis, y sin él, los Nanites inestables, se podrían comer todo a su paso. Es por eso que el chico se ve forzado a traerlo de vuelta, pero al traerlo, lo cura. Algo que no le gusta para nada a Cleis, y es por eso que más adelante, les roba sus Nanites a Rex como venganza, y ahora el villano tiene la habilidad de transformar gente en E.V.O.S. Pero no se preocupen, porque el Nanite Omega en Rex, se transforma y derrota al villano. Quizás lo más importante de todo, es el pasado de Rex, quien, intrigado, se vuelve a reencontrar con sus viejos amigos, que llegó a traicionar. Por supuesto que esto último, él no lo sabía, hasta el momento en el que el Cabeza de Roca, se lo revela delante de quienes eran sus amigos, pero aún así, Rex no se deja de caer por ello, diciéndoles que, la persona que fue en un pasado, no va a definir lo que es ahora. Puede que haya cometido errores, de los cuales no representan la nueva persona que es. Sí, es verdad. Y es así, como Rex termina haciendo las fases con su antiguo equipo, e incluso, una vez que el chico consiguiera que Circe, renunciara al grupo de Van Clijs, ésta se mudaría con ellos, y acá pasa una gran inconsistencia en la serie. ¿Cómo carajo hizo Circe para viajar de Estados Unidos a China así como si nada, no? Imagino que debe ser el poder del lion o algo así. Bah, como sea, es curioso pensarlo. Pero para sorpresas, mejor les cuento de que, sin previo aviso, Rex recibe la señal de alguien que lo está usando para crear piezas de una máquina. Dicha máquina atraería la presencia de un ser extraño a la nave de Providencia. Dicho ser, es nada más ni nada menos que César. César había logrado salir del agujero dimensional, pero para él solo fueron unos 15 minutos, cuando en la tierra habían pasado 5 años. Rex estaba contento de tener a su hermano de vuelta, y aunque a 6 no le agradara ni un poco este chico, tenían que mantenerlo como miembro de Providencia, ya que él era el humano que más sabía de los nanites que cualquier otro empleado. Aunque la verdad y dándole la razón a 6, César sí era bastante extraño. Rara vez llegaba a preocuparse por su hermano, y solo lo único que le interesa es seguir con sus propias investigaciones. Pasan los días, y el equipo es asignado a detener un remolino que está eliminando los nanites del lugar. A esta misión también se le suma Van Cleis, quien sorpresivamente viene a ayudar a la causa, aunque Rex no se fía para nada de él, y más cuando Cleis le advierte a Rex que su hermano no es alguien de fiar, y será mejor que tenga cuidado con él. A ver, e imagínense lo que pensó Rex en ese momento. ¡Ja! Sí, vos, el villano que hace dos minutos querías matarme, ahora me va a estar revelando una verdad sobre mi familia, la cual ni conozco. ¡Muchas gracias! Bueno, básicamente algo así pasó, pero contado de manera menos irónica. Lo importante es que después del suceso, Rex aclararía las dudas que tiene de César, y de paso se fue a México para poder conocer más sobre su infancia, y cómo no, comerse unos taquitos por ahí. Pero, ya que estamos conociendo más sobre el pasado, y personajes, y cosas del estilo, ¿Por qué no destacamos a lo que es básicamente el personaje más OP del grupo de los mutantes de Banclais? Les presento a Brecha. Brecha es esta chica que parece sacada de la película de Laro, que, tengo que admitirlo, yo era chiquito cuando veía esta serie y le tenía un poco de miedo, y es una chica con una personalidad bastante extraña, cuya habilidad es poder abrir brechas interdimensionales, con las cuales puede ir de un punto a otro, e incluso puede crear su propia dimensión de bolsillo solo para ella misma. Banclais la sometería a un experimento, para poder sacar todo su potencial, haciéndola muy poderosa, como para romper el espacio-tiempo, y traer hasta dinosaurios a la actualidad. ¿Entienden que es muy OP, no ahora? Y todo esto pudo haber sido un gran, gran problema, de no ser porque Brecha tenía una buena relación con nuestro héroe, la cual, al liberarse de las cadenas de su jefe, quien solo la utilizaba como una herramienta, destierra a Banclais a un paradero desconocido, a la par de que se despide de Rex agradeciéndole a él por haberla tratado como una amiga, abrazándolo y desapareciendo en el proceso. Rex de esta secuencia despertaría varado en un desierto sin tener idea de dónde está, pero al llamar a Providencia, todo había cambiado. Un César con barba lo recibe, y le cuenta que habían pasado unos seis meses desde entonces. Rex no puede creerlo y buscar respuestas. Para colmo, al dirigirse a las oficinas de Blanco, descubre que para su sorpresa, Blanco no estaba. En su lugar, estaba una mujer conocida como Caballero Negro, o simplemente, Negro. Negro explica que Blanco, enloqueció y se mató. Ahora, ella gobierna Providencia, y la nueva orden es la de someter a los E.V.O.S. a collares que controlen su comportamiento. Básicamente, los controla a tal punto de quitarle su conciencia, y solo ser marionetas. Cosa que Rex, como podrán adivinar, no está de acuerdo, y es por eso que el chico escapa de la nueva Providencia, y ahora toma las riendas de las cosas por él mismo. Aunque no estará solo. Seis, Holiday, Bobo y Blanco, que sí, no estaba muerto, también escaparon secretamente cuando todo esto ocurrió, y ahora su misión es detener a Providencia. Con la organización corrupta, nuestro grupo de héroes ahora se vio reducido. Pero esto no impediría que Rex se hiciera cargo de seguir siendo el héroe que ayudaría a los humanos y a los C.V.O.S., ya sea de Providencia, de enemigos del pasado, o de un portal extraño. Y hablando de ese portal, un día, un extraño portal se abrió en el centro de la ciudad. Rex fue a revisar qué era esto, y de ahí salió una criatura gigante con una apariencia de dinosaurio. Esa criatura no parecía ser de ese mundo, sobre todo por el artefacto extraño que tenía en su pecho, y no solo que podía hablar, sino que podía transformarse en diferentes especies nunca antes vistas para Rex, pero si hay algo que tenían en común ambos, era que cuando había gente en peligro, acudían al rescate. Este extraño ser se nos revelaría como el único Ben Tennyson, mejor conocido como Ben 10. Sí, creo que ya lo saben, es como lo más hypeante que tiene esta serie, y es que en Man of Action tuvieron la gran idea de hacer un cruce épico entre Ben 10 y generador Rex. Y les cuento, ¿cómo es que Ben llega al mundo de Rex? Bueno, Ben fue traído al mundo gracias a Alpha, quien seguía vivo. ¿Recuerdan el experimento del hermano de César que estaba vagando en otra dimensión? Bien, ya no estaba más vagando por ningún lado, debido a que se había escapado de la zona en la cual lo habían encarcelado, el proyector. Y ahora creo que entienden por qué hicimos todos los resúmenes de Ben 10 antes que el de generador Rex, ¿no? Muy bien, espero que sí. César está al tanto de todo esto, pero pensaba que el proyector era una zona libre, a lo que Ben le aclara que en realidad es una prisión para criminales intergalácticos, por lo que Alpha se alimentó de ellos para fortalecerse más y más, y ahora la misión del villano es obtener el Omega de Rex para volverse imparable. Así, en un inicio, Rex y Ben no tuvieron el mejor comienzo, pero con el tiempo para conocerse mejor, contándose anécdotas de cómo llegaron a ser lo que son ahora, es que ambos jóvenes terminaron convirtiéndose en potenciales amigos y compañeros heroicos. Así, cuando se enfrentan a Alpha, Ben y Rex utilizarían todo su poder para vencerlo. Al principio, la batalla fue difícil, ya que Alpha había obtenido a Omega, y por si fuera poco, absorbió parte del Ultimatrix, y obtuvo su propia versión. Por suerte, a Ben se le ocurre transformarse en Ultra T, y se fusiona con Rex, mientras que éste crea máquinas y Ultra T las mejoras. Así, es como logran darle pelea, y quitarle la copia del Ultimatrix al villano. Pero faltaba quitarle el Omega, no se olviden de eso. Así que ahora a Rex, se le ocurre que Ben se transforme en Cannonball, para lanzarlo, y así consiguen derrotarlo. Al despedirse, los dos quedan con que se van a encontrar en un futuro, y si bien eso sucedió, no es como nosotros lo hubiéramos pensado en un inicio, ¿bien? Ahora, verán, después de este crossover, volvamos a la trama principal. Providencia, liderada por Negro, busca hacerse con el poder de los Meta-Nanites, ya que todo este tiempo, los altos mandos estaban queriendo revivir el proyecto, que se le fue arrebatado cuando todo este evento ocurrió. Por lo que el equipo de Rex, buscará detener esto, llevando la delantera, y consiguiendo varios Meta-Nanites. Recuerden que eran cinco. Uno de ellos, se encontraba en el abismo, donde Banclais reinaba. Pero Providencia, les empezaría a pisar los talones a los héroes, apoderándose del control de todos los civos de la zona, incluyendo a Circe, y es por eso que ella le dice a Rex, que todo lo que ella hizo cuando estaba en el lado equivocado, no era para utilizarlo a él. Acto seguido, lo besa, y lo tira del edificio mientras ella es capturada, y Rex puede escapar. Luego de eso, pasamos a una escena en donde vemos a Banclais siendo descubierto dentro de unas pirámides, y resulta que este fue enviado al pasado por Brecha. Ahí, el villano tuvo que ingeniárselas para poder llegar al tiempo al que pertenece, pasando de generación en generación, criogenizándose hasta así llegar al hoy. Pero algo andaba mal. Un ser lo seguía donde sea que fuera, y ese era Brecha. Pero gracias a Rex, es que ella vuelve a la normalidad, mientras que Banclais es llevado a la nueva providencia, para así tener de vuelta a parte de los científicos que estuvieron en la creación de los Nanites. Es por eso que, sin previo aviso, y mientras Rex estaba tomando una ducha, Negro decidió atacarlos y empezar con su plan. Estos intentarían detenerlos, pero Rex perdería, y termina siendo capturado, no sin antes decirle al traidor de su hermano, que espera no volver a verlo. Así, es como el consorcio y Negro absorberían parte de los Meta Nanites, teniendo cada uno diferentes habilidades que los volverían poderosos. Todos ellos pelearían contra Rex, pero el joven Salazar le saca una ventaja por tener más experiencia. El tema es que no contaba con que estos se fusionaran, y creen un Megasore que sería mucho más poderoso de lo que pensaba. Ahí, Rex termina derrotado, y se retiraría por el momento. Todo parecía perdido. Negro y sus camaradas se hacían con la ciudad, pero es en ese momento en el que 6 le recuerda a Rex, que podía transformarse en un robot gigante también, su verdadera forma de Evo, pero que esto involucraría, que tal vez pueda perder la memoria. Un riesgo que Salazar debe tomar. Así, Rex vuelve al campo de batalla, y esta vez cuando libera su forma Evo, tiene recuerdos de toda su vida. Todo lo que ha vivido pasa por su cabeza, mientras se transforma, y después de liberar una gran onda explosiva para derrotar a Negro, este yace en el suelo de nuevo. Pero, con la diferencia, de que recuerda todo lo que ha vivido. Posteriormente, Rex se encuentra con el Meta Nanite, o los Meta Nanites mejor dicho, quienes tienen una forma de esfera azul de poder absoluto, que Rex absorbe, y él comienza a tener sus poderes. Se podría decir que se transforma en un dios, y solo este era el único capaz de hacerlo, porque desde un inicio, los Meta Nanites estaban programados, para que Rex fuera el único que pudiera utilizarlos. No importa si otras manos obtenían los 5 Meta Nanites, solo Rex era el elegido, para poder decidir que hacer, una vez que tuviera ese poder. Así, Rex le pide a los Nanites de control maestros, que curen a todos los E.Vos del planeta, incluyendo a los incurables, y acto seguido, le pide como último deseo a los Meta Nanites, que se desactiven, para que nadie más pueda usarlos, ni siquiera él. Ahora, con todo el mundo curado, los hermanos Salazar vuelven a hacer las paces, Rex y Circe se encuentran una vez más, y quién sabe, quizás ahora ya están mucho más tranquilos, porque E.Vos ya no hay más en este mundo. Pero, a pesar de que todo haya acabado, parece que el trabajo de Rex seguirá, porque aparecerán amenazas, y villanos que deberán ser detenidos, pero por suerte para Rex, no solo tiene a su familia a su lado, y sus memorias, sino que aún conserva a sus Nanites intactos, por lo que puede seguir siendo, generador Rex.